Como parte de la Estrategia de Financiamiento Sostenible, la Secretaría de Hacienda llevó a cabo la emisión inicial del Bono S. Este innovador instrumento financiero facilitará a las empresas, tanto públicas como privadas, la emisión de sus propios instrumentos financieros temáticos, consolidando a México como el país con el mercado más grande de bonos corporativos ASG en Latinoamérica. El Bono S es un bono sustentable en moneda local con vencimiento a 12 años, con una tasa fija de 8% y un rendimiento de 8.85%. Esta emisión, parte integral de la Estrategia de Financiamiento Sostenible de México, recaudó un total de 23 mil millones de pesos. La operación atrajo la participación de 55 inversionistas, 28 nacionales y 24 internacionales, generando una demanda que superó los 39 mil millones de pesos, equivalente a 1.71 veces el monto colocado. Esta alta demanda refleja la sólida confianza que los inversionistas han depositado en los fundamentos macroeconómicos de nuestro país y en nuestra visión de sostenibilidad. El nuevo Bono S cuenta con un mecanismo de reaperturas diseñado para incrementar la liquidez de estos nuevos instrumentos a lo largo del tiempo y atraer una base de inversionistas de largo plazo, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo afores, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, tesorerías y fondos de inversión en México, Europa, Norteamérica y Asia.